...al más responsable, terminó siendo el peor de todos. Híjole, mi champis, ahora sí que qué te digo, la neta es que... ¡No quédate, Tomás! Es que la neta es que no solamente le puso el cuerno a una chava, se lo puso a mí a Colucci. Chica. O sea, tú me pecharías a esa mina, ¿verdad? No, digo, va por la disco, no sé. ¿Qué te haría tú que traes? Toma. ¿Qué es esto? Es la cuota de locura que dices que me faltaba. Sí, sí, son dos boletos y un voucher abierto para que mi y mía vayan a uno de los mejores hoteles de Vallarta. ¡Oh, qué chido! ¡No, mamá, ya estás cañón, ahora sí te rayaste! Sí, 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 ya sabes los contactos, ¿eh? Mi papá. ¿Te fijas que cuando... Tú y yo somos las cosas, así, unidos y vivos en pelearnos como viven? ¿Todos sabrían? Sí. ¿Cómo sanar este grupo? Bueno, ahora, hay un pequeño programa. ¿Cuál? Tenemos que hacer que Miguel y mía se bañan. No basten que se quedan muerto. Bueno, no te preocupes, ¿ok? Yo voy a pensar conmigo. ¡Ay, me prometo que al rato les paso el frío! No me digan nada, no me digan nada, ¿eh? No me digan nada. ¿Ok? Bye. ¡Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!